Kaliningrado, Rusia, 20 de julio. Ruters, EP, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha explicado que los estadios que albergaron partidos del Mundial recién terminado seguirán siendo únicamente campos de fútbol, además de confirmar que el gobierno financiará los gastos hasta 2024 y que idearán un plan para que todos ellos sean rentables. Usted habla de exhibiciones, conciertos, turismo y espacio comercial, eso es correcto, porque un estadio necesita estar lleno. Pero idealmente tenemos que esforzarnos para que cada estadio tenga un equipo y cada equipo disponga de un estadio. De lo contrario, no será un estadio, será una sala de conciertos, le contestó Putin a Anton Alikanov, gobernador de Kaliningrado. El pietersburgués, de 65 años, también declaró, en un acto del partido en el propio estadio de Kaliningrado, que el gobierno seguirá financiando los estadios cinco años más, asegurando su operatividad hasta 2024. Putin, además, ha pedido al ministro de Deportes, Pavel Kolobkov, que diseñe un plan de acción sobre cada estadio y cada campo de entrenamiento que se hayan construido de cara al Mundial. Este asunto debe concretarse y no quedarse solo en deseos, avisó el presidente ruso. De los doce estadios del Mundial, la mitad fueron nuevas obras, mientras que otros seis fueron renovados y acondicionados. Solo seis de los doce pertenecen a clubes de la primera división rusa, Russian Premier League, precisamente, en Kaliningrado, el equipo de la ciudad juega en la segunda división. El FC Baltica se aprovechará ahora del nuevo estadio, abierto el mayo pasado, que cuenta con 35.000 asientos, lo que supone un reto para rentabilizar económicamente el gasto. Por otro lado, Alexei Sorokin, director del comité organizador, explicó que el torneo impulsó a los negocios locales, y los turistas gastaron unos 100.000 millones de rublos en el país, 1,3 millones de euros.